Música Ángela volvió a nacer, esta mujer recibió el pasado 16 de julio un trasplante combinado de hígado y riñón, el segundo que se hace de este tipo desde 1976 cuando comenzaron este tipo de cirugías. El retomar otra vez esta parte de la medicina en nuestro hospital creo que ya lo están viendo con el éxito de Ángela, ya hicimos una reorganización, ya todo el equipo de trasplantes de hígado en específico ya está perfectamente bien integrado, ya tenemos varios pacientes, ahorita tenemos 11 pacientes en lista de espera. En 2005 se llevó a cabo el primer trasplante combinado de hígado y riñón, desde 1976 se han trasplantado 3.245 riñones y desde el 2000 han sido 69 hígados. Música